A fin de reconocer e impulsar iniciativas de transformación social lideradas por jóvenes, el Ayuntamiento de Progreso, a través de la Subdirección de la Juventud, presentó la convocatoria de Premios Juventud Progreso 2019, que busca candidatos para cuatro categorías activismo, talento artístico, logro académico y jóvenes empresarios. Podrán participar jóvenes que hayan nacido en progreso o alguna de sus seis comisarías que tengan cinco años residiendo en los lugares ya mencionados, tener entre 19 a 29 años cumplidos al presentar su candidatura. Los interesados no deben ser servidores públicos o que tengan algún familiar que trabaje como servidor público. El Ayuntamiento de Progreso convocó a ciudadanos que conozcan ampliamente la historia de esta ciudad y puerto a postularse para ser cronista y continuar salvaguardando el acontecer histórico de este municipio. Los interesados pueden presentar su documentación en la Oficina de la Regiduría de Educación, Cultura y Deporte en el Palacio Municipal de 9 a 14 horas, a partir de la publicación de la convocatoria hasta el 16 de diciembre de 2019. El resultado se dará el 3 de enero del 2020. La Dirección de Seguridad Pública y Tránsito retiró de la calle 76 dentro de la zona del malecón internacional luego de que el dueño hiciera caso omiso a los exhortos de las autoridades de que dichas pertenencias obstruían el paso peatonal y perjudicaban la imagen de la zona, informó el titular de la corporación Emilio Raúl Camal Gutiérrez. El comandante explicó que desde hace más de dos semanas la dependencia recibió un reporte ciudadano en donde hacía referencia que un vehículo inmobiliario, en específicos sillas y mesas, camastros y cajas, obstruían el paso peatonal, daban mal aspecto e igual daban pauta a que personas realizaran sus necesidades fisiológicas. Elementos de la corporación notificaron al dueño sin recibir respeto favorable, de modo que se procedió a levantar las pertenencias que se almacenaban a lo largo de la calle 76. Notivision.